En Expo U Cundinamarca Extensión Chía, el pasado 17 de octubre, los estudiantes se mostraron complacidos con las actividades que se desarrollaron para invitarlos a emprender e innovar. Hay emprendimientos que solamente se dan a conocer, pero entonces prácticamente dejar una marca y dejar una huella en cada una de las personas que nos visitaron y creo que es importante también para cada uno de ellas, todas las personas que se van a hacer. Me pareció algo muy beneficioso para todos los estudiantes, llenos de productos que uno no encuentra fácilmente en la calle. Me gustó el show de música, de los vendedores todos muy amables ofreciendo todos sus productos y la verdad todo muy genial. Me gusta mucho que nos ayuda mucho a ver diferentes puntos de vista en cualquiera de los eventos o de las presentaciones que nos están dando. Juntos somos U Cundinamarca.